Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de... Fernando Playtime Y el día de hoy estaremos jugando... Fake Island Exacto chicos, este juego que se trata de ir pues como demoliendo ciertas estructuras, ¿no? Ajá, sí, sí, sí Vamos a empezar a jugar Primer nivel Ok, capítulo 1, primer nivel Bueno, ya no alcancé a leer qué decía, pero... A ver chicos, tenemos este super edificio... No dice cómo se llama, ¿verdad? No ¿En dónde? A ver, aquí toca en dinamita Ok, nos dan 5 explosivos y tenemos que colocarlos en puntos estratégicos Bueno, aquí como es el nivel de ejemplo nos lo están diciendo Para... Detonar ¿Manda? Bueno, vamos a detonar Ok Wow chicos, y aparte nos ponen cierto tiempo, por ejemplo, creo que fueron 15 segundos, ¿no? Cierto tiempo para que derrumbe Wow, se derrumbó en un 2x3 Sí Antes era así y ahora sí Ok Bueno, quedó 100% demolido Sí Faro Perfecto, ahora el segundo nivel hay que demoler este faro A ver cuántas dinamitas nos dan Tres Ok, tres dinamitas Me imagino y voy a poner esto aquí Veamos si funciona mi técnica ¡Wow! Se desplomó Y... A ver, ¿qué se termina de derrumbar? Todo se cayó el agua Perfecto Perfecto Sí, se derrumbó al 100% ¡Bien! Ah, bueno, no, ahí dice ¿Qué? Demolido al 95.5% A ver Torre de comercio Normal Ok A ver, este es un desafío ¿Hay que aceptar el desafío o eso? ¿Cómo hay que hacer aquí? No A ver Son Únicamente 5 dinamitas Yo creo A ver Hay que poner aquí para que corte Y para que esto caiga Y derrumpe lo demás Y esto Lo ponemos en la esquina Esa es mi técnica Veamos A ver, veamos si funciona A ver ¡Wow! Cayó Pero en un 2x3 Sí ¿Viste? Que mi técnica funcionó Exacto Sí, ok A ver, la siguiente la hago yo, ¿sale? Ok La siguiente la haces tú ¡Lo derrumbamos! ¡Yay! Ok, ahí dice Demolido al 98% Sí Siguiente nivel Hay que derrumbar Unas chimeneas Aquí dice que es débil Esta es muy fácil Ok Solo con una dinamita Mira Hay que ponerlo aquí Mira Mira como Mira como yo lo hago Ajá Sí Y automáticamente Salió la segunda Chimenea ¡Yay! ¡Yay! La siguiente la haces tú Ok Yo morido Siguiente nivel Siguiente nivel Este La torre Eiffel ¡Wow! ¿Vamos? Sí ¡Wow! ¡Wow! A ver, veamos Con seis dinamitas Hay que colocarlas Por ejemplo Definitivamente En la parte de abajo Que es donde más duele En las dos Ok Dos ahí Aquí Aquí Yo creo que aquí Una en el centro Otra en el centro Otra de este lado Y la de arriba ¿No? A ver, vamos a ver si Si funciona Tu técnica Ok, vamos a ver si funciona Creo que sí ¡Sí! ¡Adiós! Torre Eiffel ¡Wow! Chicos Hemos derrumbado A la torre Eiffel Mira Hasta nos pusieron Este Fuegos pirotécnicos Ok Veamos Vamos al siguiente nivel Ok Chicos ¡Uy! Ok, chicos Aquí dice que este es un edificio Ya destruido De Pues de dificultad Débil Bueno Vamos a rematarlo ¿No? Únicamente con dos Explosivos A ver Veamos si Veamos si funciona A ver si está moviendo A ver Sí Y se marchó A su barco Le llamó Libertad Ok Bueno Ese fue muy fácil Muy fácil Y veamos A ver si ya nos tocan Están unos más difíciles Sí A ver Ok, chicos En esta En este nivel Hay que derrumbar Esta plataforma petrolera Que sí se ve bastante fuerte Veamos cuántas dinamitas Nos dan Cuatro Cuatro dinamitas Hay que ponerlas aquí abajito ¿No? Las cuatro A ver A ver Veamos Wow 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 Se derrumbó todita Exacto Ahora a correr Porque si viene la La poli La policía marina Este nos Esto es terrorismo Chicos Terrorismo 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 total A ver A ver Felicidades Ahora nos Hemos desbloqueado Otra torre Nueva Vamos a hacerlo Miramos Qué torre es Uy Wow Está muy cool Esta torre Uy Reconstruyeron La torre Y ven Ah sí En la parte de atrás A ver cuántas dinamitas Te dan Únicamente Dos dinamitas Hmm ¿Dónde hay que ponerlas? Hay que pensar Estatígicamente Ok Yo creo que Una De este lado Y la otra De este lado A ver Vamos a ver ¿Tú crees que esto funciona? No No Chicos No le hizo Ni cosquillas A ver Espera Que se está Bueno Tenemos 10 segundos Honestamente No creo que se vaya a derrumbar Al 100% No No se derrumbó No Chicos No En el chat A ver Vamos a volverlo a intentar A ver Dime un plan yo Aquí hay dos Entonces si derrumbamos eso Se va a caer lo demás Ese es mi plan No sé si No sé si tú Tengas No creo Porque se va a caer la parte de arriba Pero Ah A ver Creo que va mejor Que las que yo puse Wow Chicos Creo que sí Funcionó Mejor Yeah Yeah Lo lograste Mira Ya ven como sí Influye mucho El lugar En donde se ponga La dinamita Ajá A ver Ok chicos Aquí Esta es una estación Antigua De dificultad Normal Veamos Ok No se ve tan difícil ¿No? Se ve débil Débil A ver Ok Tres dinamitas Vamos a ponerles En el centro Ok A ver Veamos Veamos ¿Qué pasa? Creo que solamente se le hizo un pollo No Pero no chicos Nuestro segundo F En el chat Es que es un edificio muy grande Para solamente tres dinamitas Pero bueno A ver Vamos a volverlo a intentar A ver Ahora Yo creo que hay que poner Ajá Mira Una Tal vez aquí en el centro Ajá Otra por acá Ok Y otra por acá Tú crees que eso sea Tú crees que eso ¿No? Pues probablemente Vamos a ver Nope Nope No chicos Tampoco No funcionó Espera 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 Chicos Está desplomando Nos quedan Treinta y Ah ok Si queda tiempo suficiente Para que se rompe toda la torre Sí chicos Yo pensé que no lo íbamos a lograr Y sí funcionó Claro que sí Ok Ok Veamos esta torre Torsada A ver ¿Cuántas dinamitas te dan? Cinco Cinco Ok Yo creo que con cinco son suficientes Digo que todo es aquí Ponerlas abajo A ver Eso es mi plan A ver A ver Veamos Wow 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 Sí definitivamente Se desplomó Por completo Mira Cómo se derrumba Wow Chicos ¿Se imaginan ver Cómo se derrumba Un edificio En la vida real? Ajá Bueno Hemos visto videos De cuando se derrumban En los terremotos Y la verdad Que sí Es muy impresionante Ajá A ver Veamos El siguiente nivel Ok Ok Aquí se trata De una biblioteca Antigua Pero En la parte de afuera Ya hay policías Así es que No vas a poder No vas a poder Hacer tu terrorismo Fernando No Sí voy a poder hacerlo Oye Solamente ¿Cuántas dinamitas Te dieron? A ver Puse estas A ver Vamos a poner Yo creo que Hay que poner También en la parte De abajo Y algo aquí arriba Aquí A ver Veamos Apúrale Que ahí viene La policía No A ver A ver si funciona O no Sí No Definitivamente Ya se derrumbó Por completo Ajá Nada más La siguiente parte Se va Y se marchó Ok Bueno ahí queda Como un Pedacito Que no quiere caerse Pero Dice que se demolió Al 60% Ok Hemos desbloqueado Un castillo A ver Vamos a ver A ver Es Castillo De Imeji Es fuerte El original Está en Imeji Desde 1333 Guau Chicos Estamos a punto De demoler Un castillo Súper Antiguo A ver Veamos La gente Va a decir Que se derrumbó Por la antigüedad ¿Verdad? En realidad Fue terrorismo A ver Y una arriba Ok A ver Lo que no entiendo Lo que no entiendo Es que si la parte De abajo La base También es parte Del edificio O no Me imagino Que sí Guau Chicos Están viendo Como se está Desbaratando El castillo Pero Pero No se derrumbó Al 100% Veamos Si lo cuenta Ok Vamos a ver No Lo tomó Como un Feo A ver Vamos a intentarlo Nuevamente Hay que Pasar más Estratégicamente Exacto A ver ¿Dónde están Las dinamitas? Ahí A ver Son 7 Que yo creo Que pueden ser A ver Pon ¿Aquí? Ajá Sí Luego una Por aquí en medio Ajá Aquí en la esquina Por acá A ver Una por acá Y la otra Por acá A ver Veamos si funciona Mi estrategia O no Espera 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 A ver Sí Creo que Sí Chicos Bueno También quedó La parte De la esquina Pero a ver Si la cuenta Como demolición Sí Algunos edificios Quedan Algunas Partecitas A ver Veamos Si pasamos El nivel Sí Sí Demolido Ok Chicos Hasta aquí El video De hoy Denle like Y suscríbanse Y esperamos Que les haya gustado Mucho Déjenos En los comentarios Si ustedes Lo han jugado Ok Y nos vemos En el próximo Video Adiós Bye 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 Bye